Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo llegan este domingo? Estoy bajando el aire porque me dio calor. ¿Cómo están? Hoy sin filtros y nada. Así me ven la cara. Normal. La misma que cuando voy a los talleres. Hola, Rob. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Hoy tenemos un tema lindo, que es, me pasa siempre lo mismo. Lo vine escuchando un montón en personas que a lo mejor es lo primero que me dicen en la consulta, o ya es momento de sacar el turno, y me pareció como un lindo tópico para el vivo de esta noche. Bueno, mientras se van conectando, mientras recibimos las buenas noticias de la semana, me gustaría preguntarles desde dónde se conectan y qué tienen de lindo para compartir. Si hay personas que se están sumando por primera vez a este espacio, les cuento que es un espacio donde compartimos algunas herramientas metafísicas para entender un poco mejor lo que nos pasa y llevarlo de otra forma. Es un espacio que es de ustedes, que es para que puedan preguntar lo que deseen, que lo hacemos en conjunto, y que nos tomamos los primeros cinco minutos más o menos del vivo para tomar conciencia y dar las gracias por lo bueno que sea que nos haya pasado en la semana. Bueno, ahí hay una persona que dice que está por primera vez, Sil, Andrea, bueno, bienvenida. Entonces, ¿qué pasa? No arranca el vivo hasta que no empezamos a compartir cosas lindas. ¿Por qué? Porque siempre me tomo estos primeros cinco minutos para explicar que la energía va detrás del pensamiento. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy todo el tiempo pensando en malas noticias, en que no me alcanza, en lo que sea, mi energía va a buscar más de lo mismo. Entonces, nos tomamos un minutito todos los domingos para hacer un repaso de la semana y poder dar valor a lo bueno que nos pasó. ¿Por qué? Porque lo que se agradece se multiplica, lo que no se pierde. Ahí dice Eli, hola, desde Córdoba, Río Tercero. Voy a estar en Córdoba dentro de poquito. No me di cuenta que era el fin de semana de las PASO, pero mañana tenemos reunión con la chica que está organizando todo allá para poder mover los cronogramas de forma tal que todo el mundo pueda ir a votar y también hacer las actividades. Así que estamos ahí recalculando porque los pasajes ya están chacados. Así que se hace igual el evento. Bienvenida a las personas que se suman por primera vez y a toda la gente de Yo Creador, que veo, Mavi, Silvia, Angie, que se están saludando entre ellas. Como siempre, un placer. Así que nos tomamos cinco minutos y hacemos como un reconto de cosas buenas. Van a ver lo lindo que se siente entre tanto noticiero, haciendo un reconto de malas noticias, compartir con gente cosas lindas que nos hayan pasado. Bueno, empiezo a leer un poquito mientras. Ay, se me fue para abajo. Bueno, yo soy media mamá Cora, cancero con esto, así que tengan un poquito de paciencia. A ver, por ejemplo, Rod dice que pasó una tarde tarde amigo con su suegra y tarde al solcito. ¿Qué más? Acá hay gente saludándose. Hay gente que se conecta de Córdoba, desde Rosario, de Entre Ríos. ¿Qué más tenemos por acá? Vení que mamá Cora puso mal el dedo otra vez. Desde Río Tercero, ya habíamos dicho. Desde Hernando, Córdoba. Me felicitaron en el trabajo, dice Celes, y me ofrecieron otras tareas por más remuneración. Bien, bien, felicitaciones. Está muy bueno que agradezcamos por eso. Desde Medellín, Colombia. Bueno, bienvenida, Lina. Doy gracias a la vida, dice Eli. Cari, agradezco porque tuve una muy linda semana laboral. Los que no encuentren, recuerden que siempre es muy piola agradecer que tuvimos un día más, que tenemos aire, que tenemos agua, que tenemos luz. Cosas que a veces están ensimismados en algunos problemas que no reparamos. Y está bueno siempre agradecerlo, quedamos por sentado para no perderlo, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Agradezco cada día estar viva y cada cosa, por pequeña que sea. Hola, desde Tucumán, dice Descubriendo tu Magia. Agradezco los alfajores y bombones que me trajo mi novio de las termas de Río Hondo. Ay, qué lindo. Hoy tuve una charla con mamá y hermanas, dijo Mavi, bien ahí. Soy Meli, gracias a tu respuesta del domingo pasado. Esta semana me la pasé haciendo meditaciones y estar más agradecida. Atenta a no quejarme. Bien ahí, Meli, vamos, esa es la actitud. Hoy tuve un encuentro de primo, Silvi. Gracias por un día hermoso, qué bueno. Gracias porque llegué armando mi árbol y tanto mi mamá como mi papá. Fueron de mucha ayuda. Me brindaron un montón de infos y me va a ayudar. Bien ahí. Gracias por la vida hermosa de mi mamita linda que se fue esta semana. Qué bueno, gracias por, claro, todo lo compartido. Hola, Gerald, bienvenida. Acá Juli se agradezca el crecimiento.